Querer sacar rédito partidista de estos dramas es ser directamente una mala persona. Querer sacar rédito del miedo al pobre, del miedo a los niños que pueden morir ahogados como murió Ailán en 2015 en la costa de Turquía, es de ser directamente, asquerosamente fascista, con letras mayúsculas. Y esto no es nada nuevo. El virus del fascismo, con los nombres que ustedes le quieran poner, no es nuevo ni en el Estado español ni en la historia de la humanidad. No es nuevo crear miedo al diferente. Claro, siempre que ese diferente sea pobre. Si ese diferente son terroristas iraníes que figuran en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y que financian a los dirigentes de Vox, pues estos son extranjeros buenos. Pero si vienen en pateras, esos son malos pobres. El problema no es que un grupo de desarmados, alterados, presenten este tipo de provocaciones en esta Cámara. El problema es que su grupo matriz, del cual salieron alimentados con chiringuitos a base de dinero público para mantener a vagos o maleantes, les den apoyo por acción o omisión y les coloquen a ustedes y a sus políticas o a sus políticas en las instituciones. Eso es lo realmente grave, porque el problema es que la extrema derecha que hoy estamos sufriendo en esta Cámara y la otra han acabado para servir, para blanquear, lo que la derecha de siempre llevaba oculto por vergüenza en su ADN. La peor ideología posible, el odio al diferente, el odio al pobre. Lo que sí no me ha quedado muy claro por parte del señor Mulet es si me ha llamado mala persona o asquerosamente fascista. Muy bien. En cuanto a las enmiendas del Partido Popular... Gracias. 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 Gracias.